¡Volvió al rumbo de la victoria! Con Arda Turán como protagonista, saca la pelota Kiko Casilla que fue increpado durante todo el partido por parte de la hinchada colchonera debido a su pasado en el eterno rival por supuesto y a las pérdidas de tiempo que iba cometiendo cuando tenía oportunidad. La jugada en esta ocasión es de Sergio García y la primera gran oportunidad para el español y sin duda la mejor del partido. Grandísima la asistencia de Sergio García y remata Lucas Vázquez pero Miguel Ángel Moyá aparece de manera épica para evitar el que hubiese sido al 0 a 1. A continuación lo intentó Coque a balón parado, sin embargo su latigazo lo rozó con los dedos Kiko Casilla para enviarlo a córner. Gran intervención del guardameta del español. El Atlético de Madrid estaba teniendo mucha más posesión y por lo tanto más llegadas a la portería lo intentaría en esta jugada de manera acrobática Raúl García. Jugando con rotaciones importantes, el cuadro colchonero por ejemplo en la defensa donde descansaba Miranda y entraba Jiménez debutando esta temporada con el equipo de Simeone. Mario Matsukic lo buscaba ahí con el remate de cabeza, sin embargo muy forzado con dos hombres encima, no podía subir o marcar el primero. Tenemos otra oportunidad a balón parado con Kiko Casilla rechazando ahí con serios problemas. Thiago empezaba a avisar que tenía la clara intención de marcar el primer gol del partido y lo marcaría en esta jugada. Había nacido la jugada en un córner, finalmente el centro es de Gabi y Thiago eleva al balón con un gran cabezazo por encima de Kiko Casilla. Gran gol para el portugués, el segundo esta temporada después de haber marcado ya en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Vemos ahí la celebración de Thiago con los suyos, una acción que nació de esta manera. Con el córner a favor, Raúl García que ponía en aprietos a Kiko Casilla y en la jugada inmediatamente posterior con Gabi como protagonista, gran envío al corazón del área y Thiago se imponía por encima de Coloto. El español antes del descanso pudo empatar con esta acción rapidísima. Sergio García que tenía la opción de asistir a Felipe Caicedo, sin embargo decidió finalizar y el disparo se fue demasiado alto. Acabó la primera parte por lo tanto con ese resultado de 1-0 para el equipo de Diego Pablo, el Cholo Simeone. En la segunda parte, la primera noticia importante es que Thiago no podía continuar en el partido. Con un problema físico debía entrar Mario Suárez, del que se había estado rumoreando esta semana su posible salida del club inmediatamente o en el próximo mercado invernal. Y sería protagonista también Sergio García, tenía que abandonar el partido por lesión. Primera gran oportunidad, segundo tiempo para Mario Mandzukic, el croata que no podía superar ahí a un inspiradísimo Kiko Casilla. Pero a balón parado, sí consiguió marcar el segundo el Atlético de Madrid. En esta jugada que trajo polémica porque parece que Jiménez puede hacer falta, sin embargo el árbitro deja seguir y marca Mario Suárez. Primer gol esta temporada de este hombre que llevaba bastante tiempo sin marcar desde la temporada 2011, 2012-2013. Hace dos campañas al principio, en una victoria contra el Rayo Vallecano. Vemos, esta es la jugada de la polémica en la que reclaman falta de dos hombres del Atlético de Madrid. A partir de ese momento, con 2-0, el equipo de Simeone pudo incrementar su ventaja con grandes oportunidades, sobre todo con un activo Antoine Griezmann que había entrado en la segunda parte. El disparo de nuevo del francés que se iba a las manos de Casilla y no sería su mejor oportunidad. La mejor oportunidad sería esta, después de esquivar la presencia de Kiko Casilla con la pierna derecha envía al balón al palo. Pero no es su pierna más hábil, evidentemente, para el francés y quizás tenga excusa en la jugada, pero el error es de bulto cuando tenía la portería completamente vacía. Al final, el 2-0 fue más que suficiente el Atlético de Madrid, que consigue una nueva victoria y hace olvidar la derrota del Valencia. Finalmente, el español corta una buena dinámica de resultados. Atlético de Madrid 2, español 0.